Muchos curiosos y vecinos han llegado hasta aquí para ver cómo quedó esta residencia en la que habían cuatro personas, una pareja con sus dos hijas que afortunadamente resultaron ilesas. De hecho, vamos a ver si podemos conversar con la madre de las niñas y propietaria de esta vivienda, Etlin. Etlin, gracias por estar con nosotros, estamos en Vivo Paranotis Centro. Cuéntanos, ¿cómo fue toda esta situación que ocurrió esta mañana? Pues nos cogió durmiendo, nos cogió durmiendo, a mí se me fue el mundo, yo estaba en shock, no sabía ni qué hacer. Cogí los nenes, traté de salir del cuarto lo más rápido que podía, pero con el movimiento fue tan fuerte que no nos dejaba ni caminar. Cuando logré coger los dos nenes, pues fue cuando la casa decayó. ¿Cuántos hijos, qué edades tienen tus hijos? La nena tiene ocho y la nena tiene seis. ¿Ustedes tenían algún protocolo para salir? Pues siempre pensábamos bajar y pasar por acá, por el lado de la escalera, pero como ven, pues no nos dio ni tiempo eso. Porque si pasábamos por abajo también era un peligro también. Afortunadamente ustedes están vivos de milagro. Sí. ¿Ustedes creen que fue lo que pudo aguantar o amortiguar ese golpe? Este, digo yo los carros, porque en verdad si no estuvieran ahí, la casa estuviera en el piso derechita ahí. ¿Y por dentro, cómo está la casa? La casa está bastante mal. ¿Estaban durmiendo a esa hora? Sí. Lo que nos despertó fue el movimiento ese horrible. ¿Tiene algún temor de que en algún momento esta casa pudiera caer? Yo siempre pensaba eso, siempre. Yo siempre pensaba eso desde que yo me mudé ahí. ¿Hace cuánto tiempo? Llevamos cinco años. ¿Y con esto de los últimos temblores del 28 para acá? Horrible. Horrible. No quiero volver a pasar por eso. Sabemos que hoy es Día de Reyes también. ¿Qué hicieron con los regalitos de los niños? Están en el baúl del carro. Eran dos bicicletas que le íbamos a regalar. Y los regalos de Santa Claus que fueron una scooter también están ahí. Porque cuando yo salgo y eso me lo llevo, la niña, pues, va a llevar los scooters, pues. Siempre andaba con ella. Está temblando otra vez. ¡Ay! 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 Está temblando. 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 Estamos aquí. Estamos en el medio de la carretera. Vente. ¡Ay! Allá, seguro, allá, seguro, allá. ¿Dónde? Donde no hay cable y poste, vamos. Vente, Erick. Erick, 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 Erick. Erick, estamos en el medio de la carretera. Estoy en medio de la carretera. Vamos, para nada. Fue un fuerte remesón. Fue un fuerte remesón lo que acabamos de sentir. Lo que acabamos de sentir. Ya las autoridades, pues, nos están diciendo que nos vayamos a después del perímetro que se ha establecido. Esto por la cablería del tendido eléctrico que está, obviamente, sobre nosotros, que no vaya a caer algún poste. Están... Vamos a escuchar lo que está diciendo la defensa civil. ¿Cuál es la instrucción? La instrucción que hay en este momento, todos los ciudadanos tienen que buscar la área limpia. Los postes pueden colapsar y puede haber una explosión. Tenemos la obstrucción. Los ciudadanos no cooperan. Tenemos la estructura que en cualquier momento puede colapsar. Por eso es que está cordonada. Ok. Todo es protegerse al área segura, donde no hay ganada al play. Ustedes también. Todo área limpia. El seo cable puede ocasionar muertes aquí. ¿Cuál es su nombre? Javier Alvino. Estamos corriendo manejo de emergencias de Guayanilla. Ahí escucharon las instrucciones de manejo de emergencias de Guayanilla. Le han pedido a todos los residentes y también a nosotros a la prensa que nos establezcamos. Después del perímetro, pues, porque, obviamente, con el fuerte movimiento que acabamos de sentir, pues, se pueden caer los postes, el tendido eléctrico. Puede haber una explosión y también esa estructura que ya colapsó más temprano, producto de ese sismo, pues, continúa también cayendo pedazos de cemento que todavía continúan. Bueno, ¿usted es residente de esta zona? Sí, yo soy residente de esta zona. ¿Qué le ha parecido todo esto? Un poquito asustante, pero hay que tener control y buscar las ayudas necesarias. Ahí está. Ha llegado también personal de la Cruz Roja. Vamos a llegar hasta esta zona para salirnos y, obviamente, pues, acatar las instrucciones de manejo de emergencias que ya nos está sacando de este lugar. ¿Tiene el poste ahí? ¿Ese poste ahí? Sí, es que hay postes por todos lados, así que ellos no mueven de un lado para otro, pero lo cierto es que hay postes y tendido eléctrico por toda esta carretera de la comunidad, la playa. Vamos a escuchar, porque aquí se encuentra el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, y se espera que la gobernadora Wanda Vázquez también llegue a esta comunidad en algún momento. Heriberto, vamos a ver si podemos escuchar lo que dice el presidente del Senado. Lo que está ocurriendo. Así es que, de nuevo, repito, no solamente las casas que estén levantadas en socos o columna, sino cualquier estructura puede ser objeto de daño severo. Y si están ubicadas en áreas donde puede haber un deslizamiento, pues, también. El alcalde, yo sé que tiene un plan de contingencia y está su personal visitando todos los sectores y comunidades de aquí, del municipio de Guayanilla. Y estamos aquí para ayudarlos. Todos los vamos a canalizar atrás del municipio. Senador, esta es tu zona aquí. ¿Es preocupante, presidente del Senado? Oh, definitivamente preocupante. Llamamos temprano al alcalde. Me parece que las estructuras, no solamente que estén levantadas en columna, sino cualquier estructura puede ser objeto de daño severo, ¿verdad? Particularmente aquellas que también estén en zonas donde pueda haber un deslizamiento o un derrumbe. Por lo que he conversado con el alcalde y con los compañeros senadores de distrito, pues, se está visitando todas las comunidades, orientando a la gente. Se abrieron centros para orientar, centros para recibir personal. Me comuniqué temprano con la gobernadora y con la comisionada residente. La gobernadora va a estar visitando estos pueblos durante el día de hoy. ¿Ya te comunicó con ella? Sí, yo me comuniqué con ella bien temprano en la mañana. Y de igual manera la comisionada residente se comunicó con los alcaldes y con los legisladores para activar todo lo que es el andamiaje federal. Pero de inmediato los recursos locales están a disposición de nuestro alcalde. ¿Sintió el temblor ese fuerte de ahora? Claro, quién no lo sintió, seguro. Ahí escucharon. Uno se ríe porque en medio del susto, pues, a veces uno se ríe. Pero lo cierto es que hay mucha tensión y, obviamente, pues, como pueden ver, todos los vecinos están afuera de sus residencias. Hay mucho temor. Ya donde estábamos ahora, como pueden observar, solamente queda personal de la Policía de Puerto Rico y de manejo de emergencias de aquí municipal de Guayanilla nos han movido para esta zona. Porque, como mencioné, esa casa que colapsó más temprano, pues, ahora con el movimiento que acabamos de sentir, pues, continúa cayendo pedazos de cemento al pavimento y, pues, todos los vecinos están todavía aquí afuera. Así que esa es la información que tengo en directo. En cualquier momento, de ser necesario, regresaríamos aquí a la zona de la playa en el municipio de Guayanilla. Por lo pronto, les informo Mari Carmen Ortiz.